Hola jugadores y jugadoras y bienvenidos un día más a mi canal Altar, chequenos hoy a este capítulo 11 de Super Meat Boy Si tío si, Super Meat Boy, te queremos si tío si, que asco, que mal lo paso con este juego Venga, ya venga, nos quedamos en este mundo en el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, que es el Dien Y en teoría falta uno más ahí a la derecha, pero es que luego está el mundo oscuro o algo así O sea que es como más difícil Bueno, vamos allá, este era con pocas fases, creo que nos quedan dos o así Ahí se dan cinco, llevamos tres, pero nos quedan dos Vamos al lío Justamente el final, chicos, oh Dios Ya visteis que son moco de pavo las fases estas finales Por aquí, ¿qué pasa si subo? No se os puedo preguntar, ¿eh? ¿Qué pasa si subo por aquí? Sigo por aquí todo recto Aparte de matarme ahí Tengo la ligera sensación, no sé Al menos veo toda la fase Está claro que por ahí está bastante difícil la cosa Por aquí también, ahí está la tía Aquí hay un boquete, podría pasar, estaría guay que pasara por ese boquete y me he roto la fase, ¿verdad? Podría un huevo caer por aquí Tampoco, por aquí tampoco puedo caer, ¿no? No Es una putada que no me dejen caer, tío, por los boquetes estos Pero bueno, ya hemos visto la fase como es, ¿no? Se ve compleja Es muy difícil esa sierra, tío Se mueve muy rápido como para esquivarla ¿Veis? Vale, la esquina, vale, ya sé cómo pasarla, ¿eh? Ahí Bueno, era muy complejo Tenía su dificultad, sí, pero mal Uy, Dios, casi me da Vale Vale Oh, Dios, que esos son dos sierras juntas, no lo he visto Me ha jugado ahí que no vea Mierda Ha faltado poco para llegar al final, tío La sierra grande, tío Oh, Dios La sierra grande Dios Joder Estoy haciéndole fácil Estoy haciéndole milagro La fase está tirada, hombre Esto lo hago yo con los ojos abiertos, tío Porque se ha cerrado, no lo hago Oh, Dios No era aquí Y una sierra grande y una sierra pequeña por aquí Este juego es muy fácil, tío Mira, una de las últimas fases me la ha hecho del tirón, tío La última, chicos De esta, de esta Viene supuestamente el boss final Llego supuestamente, porque no lo sé ¿Qué voy a hacer aquí? Ahí arriba no llego, así que Está la cosa bastante tensa, ¿eh? Oh, Dios No sé qué te voy a hacer aquí, yo lo juro Te voy a soltarme esto, sí Bien, bien Estoy inteligente yo, así me gusta ¿Y ahora qué? Llego Esta ya está más compleja, ¿eh? Porque no sé dónde tengo que ir Básicamente, no sé que sea saltando sin cesar Vale Oh, Dios Quieto Dios Esta está Bastante jodida, ¿eh? Joder Picará ahí, tío Ah Puede que estornude en breve, ¿eh? Niah Niah Joder, es que claro Es que el tío se resbala cuando quiere ¿Veis? Cuando no se deja caer Es que claro Es lo que os digo muchas veces Que el personaje cuando quiere salta Cuando no, no, tío Y resbalándote así por la pared Pues es cuando más falla Es cuando más le dice Le da a él por decir No tengo ganas de saltar No salto ahora ¿Por qué? Porque no me da la gana, tío Yo que sé De la mierda Super Big Boy Vale Muy bien Está aquí, muy bien Pero ¿Cómo me paso yo a esta sierra, colega? ¿Estás quedando conmigo o qué? Es imposible, tío ¿Me estás contando? Supuestamente detrás de esta fase Es el boss final Así que Parece lógico que sea Super chunga Pero, tío ¿Quiere saltar? ¿Por qué no salta, tío? Os lo juro que me da un montón de coraje, tío Qué asco de personaje, tío Es que cuando le da la gana salta Cuando no, no, tío Es flipante A ver si va otra vez bien Vale Quieto, fiera Joder Salta demasiado, tío Mira eso ¿Veis? Ahora no ha querido saltar Ni se ha agarrado la pared Se ha agarrado y se ha dejado caer Simplemente ¿Qué pasa que me da más coraje este tío? ¿Ves? Otra vez, tío Que es saltar, por Dios Os juro que le doy al botón para que salte Pero es que no salta Que no le da la gana, tío ¿Veis? Cuando le doy y si quiere saltar Lo hago el tirón Como comprobáis ahora No, intentarlo Ahí está, sí Qué hijos de puta, tío Lo han puesto queriendo ahí Para que no pueda usar el salto completo, tío Le ha que resbalar Un imbécil en sitios que no debería Venga Venga ya, tío Falsos Ni siquiera me he acercado a sierra, tío Otra vez Venga, hasta luego Esta fase me estás esperando Me estás sacando de aquí, tío Hasta luego Venga Otra vez Joder Joder, hermano Joder Ahora ¿Qué te pasa, tío? Tienes un problema muy grave en los pies, eh Te resbalas con mucha facilidad, tío ¿Por qué no llegas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres saltar? ¿Por qué cuando te agarras ahí a la pared Dices, no salto? O te quedas corto, tío ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa, en serio? ¿Te pegaban de chico o algo? Venga ya, tío Me cago en la puta Que he saltado dos metros antes de llegar a la sierra, tío ¿Me estás contando? ¿Imposible que me dé ahí? Otra vez Venga, a ver Ay, Dios Saltado dos metros antes de llegar a la sierra, tío Y me matan Venga ya Y antes lo hice bien Venga ya Y he hecho lo mismo Joder Adiós Oh, Dios Vale Madre mía Esta fase está jodida lo más Pero vamos Jodida, jodida Vamos Joder, jodida Me calla, tío Le da saltar, cojones Qué asco, tío Te lo juro Me da mucho coraje que el personaje no salte Es que no responde a los controles, tío Mira eso Es que no responde Estoy dando todo el tiempo la X Y no responde Estoy por botón de saltar Y no, no responde Ese que imbécil Me quedo aquí resbalándome Y ya está ¿Veis? Es que no, tío Si salto más pronto Me doy igual Joder Qué coraje me da Que no llegue al sitio Paso, mataré Es que no le he dado yo bien al salto ahora Esta sí Ahora Ahora No Oh, Dios Está jodida, eh Está jodida Esta fase está bastante chunga Se nota que es la última antes del boss Venga, ya Qué falso Nunca me ha dado ahí ¿Cómo me ha dado ahora ahí? Qué mentira, tío Me cago en la leche Qué asco de juego Bueno, de fase, más bien Con el juego, ¿cómo va? Venga, ya, tío Ahí no le he dado la velocidad Así que era saltado sin velocidad, tío Y no me ha dado ahí enfrente ¿En serio? ¿Qué cojones? Esto pasa aquí ¿En serio? Dios Sí, ya Ya me de ahí no llego Y me caigo en el vacío Venga No pensarás que me meta por ahí ¿Cómo cojones entro yo por ahí? ¿Qué dices, loco? Una sierra ahí delante, tío ¿Me estás contando? Ahora sí Es imposible Es imposible ¿Me estás contando? Eso es imposible, ¿eh? No hay salto que me haga entrar por dos sierras esquivando una tercera Ni de coña O sea, es que no Estoy pensando cómo hacerlo Pero de verdad que no, ¿eh? Tiene que tener un truco Obviamente Si no No lo pondrían así Pues no podría pasar nadie Ya estamos con los pies de plastilina Se resbala el sol Como todo, ya sabes Calla, tío Me cago en tu padre ¿Qué pasa, cojones? ¿Quieres dejar de caerte en la sierra mierda esa? Que no te caes nunca Y no te caes 40 veces, tío ¿Macho? A ver, ¿cómo hacemos eso, chicos? Estoy pensando, ¿eh? Desde abajo si salto está la sierra Y ahí si me engancho a la pared Me voy a arco a la sierra Y desde arriba tengo que saltar Tiene que ser desde arriba, por fuerza O eso, saltando desde la pared Saltando en la sierra Puede ser Venga, ya, tío Que son saltos muy chungos Y muy justos, ¿eh? Más gracioso es que todavía no he visto Donde está la tía Que a lo mejor me pasó eso Que es súper chungo Y hay más cosas chungas, ¿sabéis? Desde luego se nota Que es la última fase, macho ¡Joder! Se nota, ¿eh? Madre mía, el amor hermoso ¿Cómo está costando, tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué falso eres, cabronazo! ¡Qué falso eres, tío! Cuando quieras salta Cuando no saltas, tío ¡Ay, Dios! ¡Venga ya, tío! ¡No me jodas ya! ¡Cojones! Que de dejar de... Dejarte de resbalar Y saltar Por Dios Que te estoy dando a saltar Desde hace media hora Mira, le estoy dando Es que me estoy... Voy a sacar el botón del mando Por el otro lado del mando De lo fuerte que le estoy dando Al botón de saltar Y no salta, tío Salta, no le da la gana Otra vez ¿Qué hago en la mierda, tío? Podrían retocar un poquito Para que el personaje Si le das al botón de saltar ¡SALTE! ¿Sabes? Los controles Sí, eso Y no se quede resbalándose Como un imbécil ¿Qué es lo que está pasando? Estás esperando ya esta fase Estás sacando La vena reptiliana ¡Adiós! Sigue así Y ahora lejos en esta vida ¡Joder, venga ya, tío! ¡Qué coraje me da, macho! Se resbala en la pared Y se da con la sierra, tío Y eso que le doy Asaltando sin correr, ¿eh? Que es la gracia Para que no se resbala en la pared Pero no No, no me he matado A lo mejor puedo arreglar Este estropicio Es que es imposible, tío Es que no salta, tío Es que no salta Me cago en la leche Es que le das Y no salta, tío Si no salta ¿Cómo cojones pretendes Que me pase esto Si el personaje No salta Se queda en la pared pegado, tío? Putos controles de mierda Está muy alto ahí ahora Tiene que haber alguna manera De hacerte La fase más fácilmente, tío Más rápido, al menos Es que no salta, tío Lo juro que le doy Y no salta Es que se queda gilipollas, tío Se queda ahí resbalándose Como si nada, ¿eh? Da igual Venga Y no salto Ya está No me da ganas saltar Pues no salto De muerto ahí ¿Veis? Que es normal, tío Es que es normal Es que no No es justo, tío Esta fase es Muy jodida Es una fase que Tiene de justo Lo que yo De Superman, ¿sabes? Pues eso Nada De justo Tío Tío, ¿cómo puede ser Que le dé al salto normal Salto normal Es así Y se resbale por toda pared, tío Y después lo de con velocidad Y no se resbala ¿Sabes? Dios Vamos Va a pasar esto, tío Eh Joder Cago en No Joder Qué asco Parece que así es lo rápido Vale, ahora, ahora, ahora Bien Vale Joder Él me dice Cómo se pasa eso, tío Es imposible, tío Es imposible Hacerme eso, tío Es imposible Saltar Venga, ya Pues nada A vernos que así Pues si no Que no salta, tío ¿Por qué no salta? Me cago en tu padre Si ando a saltar Cojones Que me duele la mano Ya de apretar el botón, tío No salta, tío Es que no salta, tío Tengo los huevos, chicos Venga ya Venga ya Venga ya, tío Otra vez Venga, ahora no llega siquiera Joder Os lo juro que este tío, tío Tiene que arreglar el tema de De los controles Para que el tío salte bien Cuando el dejas saltar, tío Es que no salta Cuando tú le das Que es la gracia Uy, Dios que no No hay tanto esto, tío Es imposible, tío A lo mejor no Creo que ya sé cómo hacerlo Espérate Si no Si al señor Le da la gana de saltar Para llegar allí arriba A lo mejor sí puedo pasar Pero si no saltas Pues no Cojones Qué asco me da, joder Venga ya, tío Si no estoy ni cerca de la sierra Tío, cómo te da Venga ya Es lo que os digo siempre Que están las hitbox Como el culo Es que no llegas No lo rozas Y te mata, tío ¿Ves? Es que no estoy ni cerca Y me da y me mata, tío Qué falso es, cojones Qué falso Qué falso es, tío Este juego tiene las cosas Más falsedío Ven allá, tío Que no me puedes ver Que he saltado Dos metros antes De llegar a la sierra, tío Hasta luego Estás esperando esta fase Se nota que es la última La última de momento Que yo sepa A lo mejor luego hay más A ver si es como yo opino No es como yo creo Es como yo creo O no es como yo creo Espérate Vale, sí que funciona Lo que yo pensaba Sí funciona Pero Por lo visto No vale si te dejas caer ¿Sabes qué pasa eso? Es que el personaje No le sale de los juegos Saltar, ¿vale? Que lo sepáis Que no es Que lo haga yo queriendo Otra vez Que saltar, tío Me cago en tu padre Me cago en tu padre Me cago en los controles Este es el juego, tío El que lo ha hecho Se lució, macho Se lució Poniendo que no salte Cuando yo Cuando el personaje Quiere cada X veces Que no salte Que se joda ¿Sabes? Una gracia Que hizo el hombre Haciendo los controles No vea Me cago en la puta Todo el capítulo entero Aquí, tío Me cago en ¿Me voy a poner Algo final o qué? Que no me das, tío Que salto Un trozo Antes de llegar a la sierra Cojones con el falserío, tío Mira esto Otra vez Ahora saltas Me cago en tu padre Ahora, ¿no? Para tirarte al vacío Saltas que no veas Pero para saltar bien No, eso no Pero al vacío, sí ¿Qué cabrón es esto, tío? Os lo juro Dios Venga, esto está hecho, tío Esto Esto lo hace cualquiera, hombre Lo de frente Lo difícil es esto, tío Es imposible, colega Por ahí arriba Es imposible pasar también Y dejarme caer por aquí Por la pared Es que tampoco Oh, Dios, sí Oh, es por la pared Pero te meten ahora, tío Lo que haga falta Pero que no te haga Otra vez por ahí ¿Qué dices, loco? Tío Tío, se estáis pasando Macho Si no sé cómo ha pasado Anterior ¿Cómo voy a pasar esa? Y una llave Joder Es imposible Yo no me hago esto, tío Es imposible, tío Se han pasado Diez pueblos Colegas Ahora si eras Así juntas Es que es imposible, tío Ahora si esto Me lo sé hacer ya Pero El problema es esto ¿Cómo lo hice, tío? Salté por aquí, ¿verdad? No No acuerdo cómo lo hice Me cago en la leche Pensaba Llego ya Me lo he pasado Seguramente Este es el final aquí De la fase La mierda Aún hay cosas más difíciles Creo que sí, ¿no? Creo que era saltándome la sierra Así Pero claro Así Pero entrando por el hueco De las dos sierras Es que es difícil de cojones Han colado un huevo Con esta fase, tío Ya sé que es el final Y tal Pero Joder ¿Cómo se cobran, macho? Vale Conseguido Muy alto Voy a ver que está Saltando ahí Llegando Hasta que encuentre El sitio exacto O le tengo que saltar Más o menos Para pasar la sierra, ¿sabes? Pasando alarma ya Madre mía Vamos a dejar por aquí en breve, ¿eh? Todo el capítulo entero En esta fase, tío Bueno En la anterior La anterior me la he hecho del tirón Y esta es que se nota que es la última, chicos Es que detrás de esta está el boss final ya ¿Sabéis? Muy alto otra vez Al menos esto ya He aprendido a hacerlo del tirón a la primera Algo salgo Joder, es esto, tío Es imposible, tío He pasado dos veces y no sé cómo he pasado todavía También lo he enterado, ¿sabes? Joder Quieres saltar, por el amor de Dios, tío No quedarte enganchado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? O sea ¿Qué pasa con tu rollo? Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Superbiz voy Me estás tocando los huevos De una manera bastante épica Salta, salta Por la madre de parió ¿Cojones? Si hice esto antes, tío Vale Tengo que hacerlo muy justo Vale, vale, vale Ya he pillado el concepto de cómo hacerlo Pero Está complicado, ¿eh? Y esto yo creo que va a ser Desde aquí Ah, exacto No, tío No, tío Es muy difícil, chicos He cogido la llave al menos, pero Llega más lejos que nunca esta vez, ¿eh? El salto este es el jodido Que hay que hacerlo ¿Veis? Muy justo, tío Hay que hacerlo lo más justo posible Lo más cerca posible a la sierra Para poder entrar bien Carado al hueco que tienen las dos sierras ¿Sabéis? Venga, ya, falso Pasaba de sobra Coño A ver ¿Quieres dejar de comerte la sierra? Por el amor de Dios Hombre, gracias Es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido Y ya este no os quiero decir nada Si el anterior es jodido Este ya es Vamos Menos mal que ya Calcula el sitio Me he saltado Para subir es fácil Pero para bajar Como que no, ¿eh? Porque para bajar Tienes la sierra Los dos contrarios Y es difícil de esquivar, tío Oh, Dios Vale Muy bien Pedazo de salto ese Sí, señor Dos cojones Ha saltado No ha saltado Nunca bien ¿Veis? Ahora no ha saltado No ha saltado nunca bien Y hace ahora un pedazo de salto Que un poquito más Ha saltado a la fase entera ¿Sabes? Otra vez ¿Quieres saltar? Por Dios Tío, que no salta, macho Que no quieres saltar Tío ¿Quieres saltar, cojones? Dios, salto Que no salta, tío Hay veces, te lo juro Que no quieres saltar Dios, jodéis ¿Sabes? Esa ha sido muy alta Es muy difícil ese salto Calcularlo Es, vamos Júred Es que es súper justo, tío Le voy a dar Tres intentos más, ¿eh? Después de Este va a ser el primero, ¿vale? Si no, lo dejamos por aquí En el siguiente capítulo Continúa donde caña Porque es que estoy ya Un poco amargado, ¿eh? El primer intento De tres, ¿vale? Pie de plastilina De mierda Ahí te mueras Cabrón Ya empezamos Que no sé Que no salta, tío Es que no salta El cabrón Mira esto Se desbala No salta Vale Uf Casi me da ahí Tío Deja de resbalarte Cojones Quieres agarrarte Y quedarte Que te de un sitio Por Dios Que salta, tío No, no hay reflejos ahí Si no se cae lo vacío también Ahora Dios Que salto Es que se las trae El hijo de puta Que salto Más chungo, tío Ay, qué falso es el cabrón Salta Se queda en la pared Y no salta, tío Y se da con la sierra ¿Por qué? Porque le da los huevos, tío Quieres saltar, tío Venga ¿Quién? Sabes saltar Wow Quieto Tío Qué pasa, colega Si he pasado antes Tres o cuatro veces Ya Sí, he dicho Tres intentos Pero llevan como 40 No, bueno Tío santo Voy a dejar ya por aquí Yo estoy ya bastante En el margate Ay, Dios Es que ya te das Con cualquier cosa Tío Es que ya Está tocando los cojones Tanto Que me doy con todo Ya, tío Quieto Quiera Dios Lo pasé Oh, Dios Oh, Dios He vuelto a pasarlo Vale Ahora esto Oh, no No Pies de plastilinas De mierda, tío Qué asco, tío Os lo juro Es que me da un asco Que se resbala Porque sabe de los huevos Es que es brutal, tío Es que no le estoy moviendo No estoy moviendo Que no le estoy dando Ni para adelante Ni para detrás Que se resbala el sol Porque sale de los huevos, tío Hijo de puta Con el trabajito Que cuesta pasarse El salto ese Y ahora el tío Coge y se suicida Porque sí Venga, me he metido el vacío Eh Tapotea Uy, Dios 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 Es imposible El último intento, eh Llega donde llegue Me da igual Estoy ya cansado, tío Venga, nada Estamos queridísimos ya Uf, falta de mierda esto Para ser el último intento Vamos bien, eh Si no se le da hora No se le da hora a este Por suicidarse como un imbécil Bien Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba Es que pasó, tío Es que ya pasó, chicos Es que no puedo, tío Lo voy a dejar de aquí En el siguiente capítulo Continuamos pasando mal otra vez aquí A ver si me hago la fase, tío Porque no me das Y cerca de llegar a No, al final Porque es que todavía no es donde está la tía Que es la gracia Es que la fase seguro Que es más larga Es imposible, tío Hacer un salto tan justo Que te salga bien siempre, macho Es que es imposible Al menos a la primera Mira esto Ahora no quería saltar, ¿veis? Solo que os digo Que cuando le da la gana salta Cuando no, no Es que me toca los huevos Vamos Hasta luego Ahora ni llega siquiera, ¿sabes? Ya es que ni llega Ya es que le da igual, tío Quieto 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 que te conozco Que te pasas de largo Uy, Dios Casi sí Dios Venga ya, tío Vale 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 Dios Dios Joder put Como de carne de mierda Que no se va a hacer nada bien Tres balas Que no saltas Tengo una sierra de mierda Cada vez que saltas, tío Uf, Dios No sé cómo lo he hecho Venga Vale, vamos Dios santo Oh, Dios Dime que esta es la buena El problema de esto es aquí Que no tengo que hacer esto al revés Y al revés es muy difícil Porque tengo una Sierra en frente, tío Es que tengo una sierra en frente En la esquina Donde si salto me doy ¿Sabéis? Entonces es jodido Lo más gracioso es que no sé si Debajo de esa llave Estaba la tía o no Ya me imagino que sí Pues no creo que sea Más larga esta fase Más que nada Porque ya de por sí Cuesta un huevo hacerla Como para ponerte Más cosas chungas aún Pero bueno, no sé Ya prácticamente Me la puedo hacer Pero, joder ¿Veis? Tengo que hacer los saltos Clavados, tío Es imposible Es imposible que me salgan Todos los saltos bien siempre Tío Alguno tiene que fallar Otra vez esto, verás Venga ya, tío Había pasado bien, hombre Esa sierra no me daba No te va La daba de lleno Hija Oh, dios Oh, dios Sigue, sigue la fase Me acabo de fijar La fase sigue Me cago en la mierda ¿Por qué tiene que haber En la esquina Una puta sierra? Tienes que salte El personaje salta hacia arriba No hacia abajo, ¿sabes? Entonces Esa sierra es que Que te la comes, macho Joder Y sigue la fase, ¿eh? Que lo he visto He visto que después de eso Sigue más todavía la fase Sigue más cosas Se nota que es la última fase ¿Sabes? Mira Todo eso ahí Joder Madre mía Qué fase más chunga, tío Os lo juro, ¿eh? Es Creo que es la más chunga Como juego hasta el momento, ¿eh? También que es la última Es que es normal Que sea así de chunga, pero, tío Ahora fijaos Si paso esto ¿Veis por ahí abajo ¿Veis por ahí abajo cómo sigue? Aquí a la izquierda Mirad ¿Veis todo eso ahí a la izquierda? Que hay más sierras y cosas Pues Tengo que hacerlo Es que salta para arriba el personaje, tío Es que si le doy para saltar Para pared enfrente Salta hacia arriba Y se da con la sierra Que está en la esquina, tío Es que es imposible Que yo me haga eso Si me dejo caerme Como la sierra de abajo Es que es la gracia Que no tiene esto Tiene que saltar Un poquito o algo Lo ha pasado del tirón, tío No lo creo Casi me mato, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Si salto mucho, me doy Si salto poco, no llego Madre mía Dios Último intento Me da igual dónde llegué Ahí está, chicos Se quedó aquí Me da igual Paso Paso porque estoy amargado Y así amargado no me lo voy a hacer Como lo sé Me conozco Así que nada más, chicos Venga, a las chicas Se despide este capítulo 11 De Superbiz Boy Como si me ha gustado Por favor, si suscríbete A lo siguiente capítulo Pues continuamos esta fase de las cojones A ver si me la hago de una vez Y me la tomo algo final En teoría Aunque luego hay otro mundo Y después tap Hacerte todo otra vez Pero en la dimensión oscura O algo así Pero ya veremos Venga, hasta el próximo Adiós, chicos